Muy perdido Todo en este mundo yo me hallaba Practicando toda obra de maldad Caminando siempre a la deriva Mi alma andaba en densa oscuridad Con mi mente ofendiendo a mi Cristo Y mi alma toda enferma de pecer Cada día yo me hundía en el abrigo Despreciando de mi Cristo su llamar En cadenas me encontraba aprisionado Y de ellas no me podría librar Música Pero Cristo viniendo de los cielos Y llevado al Calvario padeció Por mi culpa él fue menospreciado Y el pecado llevó en una cruz Resucitando de la tumba victorioso Con potencia a los cielos ascendió Y mirando desde allá entre los humanos Muy perdido mi Cristo me encontró Hoy doy gracias y me encuentro agradecido Alabando en el nombre de mi Dios Me ha permitido mi Señor en este año Un triunfo más en su camino a su lado Con qué pagarte todo lo que tú me has dado Toma mi vida y ala siempre con tu mano Tú me has guardado y protegido hasta este día Y tu palabra se ha cumplido hoy en mi vida Yo seré contigo hasta el final de tu existencia No te dejaré y siempre estarás en mi presencia Yo seré contigo hasta el final de tu existencia No te dejaré y siempre estarás en mi presencia No te dejaré y siempre estarás en mi presencia No te dejaré y siempre estarás en mi presencia Música Hubo tristezas y amarguras en mi vida Hubo ocasiones en que derramé mi llanto Más de rodillas yo clamé a mi Cristo Santo Me dio el consuelo y quitó en mi quebranto Tú me has guardado y protegido hasta este día Y tu palabra se ha cumplido hoy en mi vida Yo seré contigo hasta el final de tu existencia No te dejaré y siempre estarás en mi presencia No te dejaré y siempre estarás en mi presencia Música Música Señor, ante tu presencia Hoy vengo a implorarte Escuchen mi voz Mi alma, mi alma está batida Yo quiero suplicarte Responde a mi oración Porque tengo muchas luchas, mi señor Muchas luchas que me quieren destruir Por eso hoy acudo ante ti Yo te pido que me ayudes a seguir Porque sé y reconozco tu poder Ven ahora y consuela tu miser Música 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 Señor Señor Para ti no hay imposible A toda la solución Por eso confío en ti Música Y espero Y espero Y espero Y espero en mi corazón Música Música Tú respondas mi oración Ven Música 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 Vengo a entregarte en este día Lo más sincero de mi vida Y poder reconocer Y poder reconocer Que no hay amor como el que inspiras Que nadie cura mis heridas Como lo puedes tú hacer Música Mi corazón está partido Por eso Dios hoy yo te pido Que me permitas entender Música ¿Cuál es tu plan para mi vida? Ten compasión de mi alma herida Que está llorando porque ya te quiere ver Música Estoy cansado de vivir en este mundo Música Estoy cansado de tener tanto dolor Música Mi corazón te pide hoy Adolorido Que tú me llenes Con tu gracia y con tu amor Música No pido nada Mi señor No te pido nada Solo te ruego Que me aumentes más la fe Para que pueda ser Para que pueda ser Sete fiel hasta la muerte Y en tu venida Yo señor te pueda ver Estoy cansado de vivir en este mundo En este mundo Estoy cansado de tener tanto dolor Música Mi corazón Mi corazón te pide hoy Adolorido Que tú me llenes Con tu gracia y con tu amor Música No pido nada No pido nada Mi señor Mi señor No te pido nada Solo te ruego Que me aumentes más la fe Música Para que pueda Sete fiel hasta la muerte Sete fiel hasta la muerte Y en tu venida Yo señor te pueda ver Quiero llegar A ese lugar A ese lugar Que Dios ya preparó Quiero llegar Y contemplar El rostro de Jesús El rostro de Jesús Voy a llegar Porque así lo prometió Y yo sé bien Que en mí lo cumplirá Quiero llegar Y contemplar Aquella hermosa ciudad De ese lugar Que no habrá otro igual Donde los hijos De Cristo morarán Que no habrá otro igual Tal vez llorar O lamentar O lamentar Por las espinas O abrocos En los pies Al caminar Al caminar A ese lugar Por el sendero Del reino celestial De ese lugar Que no habrá otro igual Que no habrá otro igual Donde los hijos De Cristo morarán Quiero llegar Quiero llegar Y contemplar Aquella hermosa ciudad Donde los hijos De Cristo morarán El hombre vive triste Porque lo quiso así Él despreció Él despreció la gracia No quiso ser feliz Dios hizo al hombre santo Y desobedeció Y desde entonces Vive el hombre muy triste Alejado de Dios Padre eterno Y bendito del cielo Qué bueno es Qué alegría Cuando éste llega Al corazón No le cierres La puerta Amigo Déjalo entrar Quiere darte Una nueva vida La cual tú nunca Podrás Fallar No le cierre No le cierre Está Sin No le cierre No le cierres Cuando se habla de Cristo, se alegra el corazón. El alma se consuela, todo es consolación. Cristo imparte alegría, Cristo tiene poder. Para los que le sirven, las tentaciones puedan vencer. Padre eterno y bendito del cielo, qué bueno es. Qué alegría cuando se llega al corazón. No le cierres la puerta, amigo, déjalo entrar. Quiere darte una nueva vida, la cual tú nunca podrás dañar. Padre eterno y bendito del cielo, qué bueno es. Peregrinos somos tías venerizos. Aquí vamos de paso rumbo al paraíso. Peregrinos somos tías venerizos. Aquellas pisadas de amor y lealtad, caminando con rumbo a la gran canal. Peregrinos somos tías venerizos. El mundo nos desprecia porque somos cristianos. Porque somos muy pobres, no tenemos hogar. Peregrinos somos tías venerizos. Más nuestra vivienda está allá en los cielos, donde reina el Señor en la gran ciudad. Peregrinos somos tías venerizos. Peregrinos somos tías venerizos. Peregrinos somos tías venerizos. Peregrinos somos tías venerizos. Quiero cantar esta hermosa alabanza. Al solo Dios que hace maravilla. Quiero expresar en este canto mi alegría. Glorificarte mi Dios de noche y día. Por las mañanas yo doblo mis rodillas. Dándote gracias por la luz de un nuevo día. Y por las noches yo siento alegría. Porque has librado oh Dios del alma mía. Tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza. Música A ti me humillo y admiro tu grandeza. Música Te doy la gloria Señor por tu proeza. Música Música Por las mañanas. Por las mañanas yo doblo mis rodillas. Dándote gracias por la luz de un nuevo día. Música Y por las noches yo siento alegría. Música Porque has librado oh Dios del alma mía. Música 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 En todo lugar reina en mi vida Y sustenta siempre mi gran ansiedad En mi pensamiento está mi Jesús Y lo llevo dentro, siento dulce calma en mi vida En las horas tristes, clamo a mi Señor Disipa mis penas, todas mis angustias Las lleva mi Dios Yo no estoy solo Pues conmigo va Y siento en mi vida dicha paz y gozo Y dulce quietud En mi pensamiento está mi Jesús Y lo llevo dentro, siento dulce calma en mi vida En mi pensamiento está mi Jesús Y lo llevo dentro, siento dulce calma en mi vida Música Han pasado muchos años Desde que sirvo a Jesús Han pasado muchos años De grande tribulación Muchos me han escarnecido Y hubo quien ya se mojó De mi vida De mi vida que he entregado De mi vida que he entregado Si preservado Si preservas a mi Dios Que me importan las burlas Y que me importa el dolor Si a Jesús Si a Jesús es Dios amado De un pierdo en el rostro Y con amados perdonó Que me llame y aleluya Es la gloria mi Señor Hoy te paso en esta vida Y yo sé que a ella me espera Un divino valor Y yo sé que a ella me hace Un divino valor Y yo sé que a ella me espera Que me importan las burlas mil, que me importa el dolor, si a Jesús el Dios amado le cumpieron en el rostro y con amor los perdonó. Que me llamen aleluya, es la gloria mi Señor, hoy de paso en esta vida yo sé que allá me espera un divino corazón. Música He vagado por camino equivocado, y llenando iba mi alma de pecado, destruyéndome en cuerpo y en alma, negando mi alma a mi Dios adorado. Música Pero ahora que me encuentro arrepentido, y probando ya las mieles de la gloria, gozaré de vida eterna para siempre, en compañía de Dios Cristo, que llevo aquí en mi memoria. Música Arrepentido estoy, por las grandes ofensas, que le hice a mi Dios, que limpió mi conciencia. Música Hoy me encuentro tranquilo, porque Él perdonó, y borró mis pecados, y siempre me arrodillo por mi tan grande Dios. Música Música Si pidiera mi vida, a la hora que fuera, Música Con gusto yo me iría, con gusto yo me iría, y estoy arrepentido, ya mi vida ha cambiado, me siento salvo ya. Música Mi corazón tranquilo, y mi alma consciente, el Señor me dejó, estoy arrepentido. Música Y Él está conmigo, porque es mi gran Señor. Música 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 Música